En el momento En que vi La luz del día Vi que mi madre En sus senos Me arrulló Oí una voz Que sería la de mi madre Hijo querido, nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas Solo te hacen del dichado Y las mujeres Todas se irán de ti Oí una voz Que me dijo y me juró Hijo querido, nunca ruegues con tu amor Música Oí una voz Que sería la de mi madre Música Hijo querido, nunca ruegues con tu amor Música 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 Música